Hola comunidad de YouTube y nos encontramos con un nuevo video de jardinería para el canal Bueno hoy no vamos a hacer así nada de plantitas ni nada Sino que tengo una noticia muy importante para mí Que quería compartírselas también con ustedes Así que vamos a jardinear Bueno, me están picando bastante los ojos Bueno chicos, por acá traje un vasito de agua Porque cuando hablo mucho pues se me reseca bastante la garganta Bueno, el dato, el dato, ¿a qué vinimos? ¿Qué es tan importante? Bueno, ya saben que yo cuando platico con ustedes me gusta Es como estar así frente a frente No haciendo algún trasplante o algo Porque uno como que se desvía el tema o algo Entonces quería traerles este videito Haciendo como una charla Bueno, ¿cuál es la noticia Juan? Ya suéltala Bueno, la noticia es que ya recibimos Nuestro primer pago de YouTube Entonces esto me tiene realmente contento Ustedes ya saben que yo siempre les había dicho Que pues aparte yo traerles el contenido para aprender Hacer cositas y eso pues yo quería poder monetizar el canal Con eso uno puede traer más variedad de contenido Que comprarse alguna planta Que enseñales tal cosa Que de pronto algún sitio en específico va a poderles grabar Entonces esto me tiene realmente contento Porque nos permite hacer bastantes cositas que tengo planeadas Entonces estoy realmente contento Todo esto es gracias a ustedes chicos O sea realmente los aprecio Los quiero mucho Son muy importantes para mí Porque sin ustedes esto no hubiera sido posible Bueno, entonces aparte de eso Muchísimas gracias También les quiero dar gracias a Denny Denny fue una de las primeras personas El paraíso de Denny Tiene un canal acá en YouTube En abrirme las puertas Cuando yo ni siquiera tenía 100 suscriptores Yo creo él se contactó conmigo Que quería ver Que yo hiciera como un tour Aquí por mi jardín Y yo le envié el video a él Él lo subió en el canal de él Entonces gracias a él Pues también llegaron varias personitas a este canal Entonces muchísimas gracias Denny A la segunda persona que le quiero agradecer También es a Angie de Jardines by Angie A ella la molesté muchísimo Porque es que como uno es Pues nuevo en esto de YouTube Eso pues no entiende muchísimas cosas Entonces yo me puse en contacto con ella Ella me ayudó para escoger el banco Me recomendó tal banco Mi hijo este banco es súper bueno Yo lo tengo hace bastante tiempo Entonces me ayudó con lo del banco Y muchísimas otras más cositas Yo ahí era Hola Angie ¿Será que me puedes ayudar con tal cosa? Yo en lo personal casi no me gusta hacer esto Porque siento que Como que molesto a esa persona Pero es cosa mía Porque a mí cuando me dicen Hola Juan Yo soy súper feliz Ayudando a aquella persona Entonces Muchísimas gracias Angie Entonces sí a ustedes chicos O sea como les digo Nada de esto Hubiera sido posible Pues sin su ayuda Sin su suscripción Sin sus likes Sin compartir Mejor dicho Muchísimas gracias Entonces bueno Yo ya les Yo quiero ir como ahorrando este dinero Porque yo ya les he dicho a ustedes Que quiero como Colocar Algún Algún ¿Qué? Algún vivero Ya sea Físico Físico y virtual O sea tengo donde Ir a llevar las planticas Un fin de semana A ver como nos va Quiero intentar hacer eso Y grabarles un video A ver como nos va Que tal es La experiencia Entonces con ese dinerito Quiero Quiero invertirlo O sea no es mucho Les voy a contar Cuanto me llegó Me llegó 100 dólares Que es como lo mínimo Que tú puedes retirar Haz de cuenta Es una barrita Entonces esa barrita Se va llenando Cada mes te va llegando algo Entonces yo como soy un canal Que hasta ahora estoy comenzando Entonces me llegan De a 20 10 dólares 23 Así depende mucho De como Le haya ido a mi canal Durante el mes Que tantas visualizaciones Tuvo Entonces Debe llegar a 100 dólares Para uno poder retirar Ese dinero Si tiene menos No puede Si tiene más Pues Muchísimo más dinero Pues lo puedes retirar Entonces fueron como Uy fueron Uy ya han pasado Como unos 7 6 meses Como para yo Pueder retirar Ese dinero O sea ha sido Bastante tiempo Pero bueno Yo sé que si Seguimos así Pues Podemos Generar Digamos Como Que ese tiempo No sea tan largo Sino poder retirar Para ya Cada dos meses Cada tres meses O sea No es tanto el dinero Si no O sea si nos ayuda Bastante Porque digamos Para los proyectos Que tengo en mente Pues Hace falta dinero Pues para Comprar Que materas Para comprar Que repisitas Cositas así Entonces Quiero invertirlo En Yo ya No me acuerdo Si Acá hay videos Viejos De cuando Allí hay Como una cabañita Donde Dormían Ante los cabritos Eso ellos Permanecían ahí Pero ellos Tocaba amarrarlos Porque ellos Escapaban Ellos escapaban Uno los soltaba Y ellos Ellos escapaban Por encima De las Tablas O son muy Saltarines Y hacían daño Es que los cabritos Son dañinos Ellos todos Comen Todos Mascan Todo esto Entonces nosotros Los pasamos Al corral Que están Actualmente Que pues ahí Están libres Entonces Simplemente Es el corral En malla Una malla Áltica Entonces Por ahí No se pueden salir Y no se la pueden comer Porque el corral Allí se lo comía Se comían los palos Entonces Bueno Ese corral Yo En varios videos Se mostró Era un corralito Pues Con piso Alrededor Tiene madera Tenía techo Digo tenía Porque todo eso Se utilizó Para hacer el corral De las gallinas Y solo quedó como Las bases Quedaron Las cuatro parales Y el techo O sea Ya no tiene suelo Ya no tiene nada Por alrededor Entonces quiero aprovecharlo Para poder hacer Como un invernadero Para yo poder Comenzar a propagar Las plantas Con un invernadero Es muchísimo más fácil Porque Digamos Aquí no tengo Tanto espacio Entonces si hago Muchos esquejes Entonces ¿Dónde los voy a poner? Cambio en el invernadero Quiero que sea como solo Para Yo hacer Como las planticas Que voy a vender También quiero Ir comprando Distintos tipos De plantas Porque ya llega Un punto Donde ya todo el mundo Tiene como las planticas Comunes Entonces quiero ir Comprando plantas Un poquito Como de colección Para irlas reproduciendo Para poderse las vender A ustedes también O poder hacer Alguna dinámica Aparte de eso Pues para traerles Un contenido Aparte ¿Sí? No solo aquí Sino yo Estaba trabajando En el En el vivero Haciendo cositas Entonces esto me tiene Realmente contento Porque ya uno Recibir un aporte Es bastante Chévere Porque Por esto es Que yo he estado Trabajando Sí O sea vamos A poder Solventar Muchas cosas Que antes no podía Porque Quiero comenzar A comprar de pronto Herramientas Cositas así Poco a poco O sea no En este momento Pues no voy a poder Comprar muchas cosas Ni nada por el estilo Pero digamos Mes tras mes Si puedo Recibir el dinero Porque como ya les digo Esa barrita Se va llenando Hasta completar 100 dólares Entonces Si digamos Este mes Por ejemplo Me va bien Puede que Entre 60 Por ejemplo Un mes bueno El otro mes Un otro 60 Entonces ya Para otro mes Puedo retirar ese dinero Entonces Para ir haciendo cositas Entonces Muchísimas gracias Chicos Es Algo Que quería compartirlos Porque Me tiene realmente Contento Pues que ya pudimos Tener dinerito O sea ya nos llegó Nuestro primer Pago a youtube Entonces Muchísimas gracias Con eso vamos a ir Haciendo cositas Entonces yo creo Que en los próximos videos Si no sigue lloviendo Porque a la otra Que cambió otra vez El clima Eso que llueve Todos los días Entonces Si 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 que Si mañana no llueve Mañana mismo Comienzo a grabarles A subirles Irles subiendo Contenido De como Voy a Tengo planeado Como hacer el invernadero Por ahí ya compré Una estantería de metal De esas Metálicas De segunda Eso si está Pues oxidada Y eso Entonces Nosotros la vamos A limpiar La vamos a pintar La vamos a retocar Que quede bien bonita Pues para colocarla Dentro del invernadero Que tengo Planeado Entonces Nada chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Estoy Realmente Contento Entonces Se vienen cositas Cositas Interesantes Me duele bastante La garganta Yo casi no hablo Así mucho Rico Entonces Si me tiene Bastante contento Por ahí Visto otros canales Hay canales Que logran Esto muchísimo Más rápido Esto Todo es como Hay que tener Mucha paciencia Si tú quieres Como Hacer contenido De youtube No pienses Que de la noche A la mañana Pum Los mil suscriptores Pum Cuatro mil horas De reproducción Todo se va dando De a poco A poco Va subiendo Escalones Para poder llegar Digamos Al objetivo Que yo creo Que muchas De las personas Que suben Contenido El objetivo Es pues Poder monetizar Poder generar Ingresos Para poder A sí mismo Ir subiendo En cositas Y trayendo Mejor contenido Haciendo mejores Cositas Cierto Entonces Si tú quieres Iniciar en esto Mejor dicho Es paciencia Ser constante Yo siempre les he dicho Sean constantes En esto Esto no es que Hoy subo un video Entro de dos semanas Otro Si no al mes No Hay que ser Bastante juicioso Con eso Entonces nada chicos Esto es lo que les quería Compartir Entonces nos estaremos Viendo en un próximo Edito Yo creo que ya Iniciaremos pues Limpiando Quiero iniciar Así como Limpiando Donde va a ser El invernadero Porque está todo Enmontado Ir arreglando Cositas Poco a poco Tampoco Espero Que vamos a Mejor dicho Pum En un día Construir eso No Vamos a demorar Un poquito Pero yo sé Que se puede Y se Va a ser bien bonito Mostrarles Este proceso Entonces recuerda Que en la descripción De este video Te dejo Todas mis Hasta que me pica Bastante los ojos A veces me da Esto y yo no sé Por qué Es como Resequean los ojitos Ahorita me va a ir A lavar la cara De pronto Es que me entro Algo Entonces recuerda Que en la descripción De este video Te dejo todas Mis redes sociales Instagram Mi página De Facebook Mi fanpage Mi canal De YouTube De blogs Mi Instagram Personal Pero ya subo Contenido adicional Que por acá No ven Pero nada Recuerda regalarme Tu like Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Nos estaremos viendo En un próximo edito Chao Se me cuidan